Todo apunta a que en algunos años los robots nos acompañarán en muchos trabajos, pero quizá no haya que esperar tanto. Ya ha llegado a España el primer robot, Camarero. Está en dos restaurantes de Madrid y allí a los comensales les sirven la comida. Es un robot, María Rodríguez, muéstranos cómo es. Pues os lo vamos a presentar. Se llama Cacahuete y ha venido desde China. Aquí lo vamos a ver. Mide un metro veinte y su tarea es llevar la comida desde la cocina a las mesas. Puede cargar con hasta treinta kilos. Lleva ya un mes trabajando en este restaurante, aunque el propietario nos dice que no va a sustituir a ningún camarero humano. Vamos, que no va a quitarles el trabajo, sino que más bien es una ayuda para ellos y además un reclamo publicitario. Él es el primer robot camarero en España y se ha convertido en todo un reclamo. Ah, me encanta, es muy gracioso. Hombre, yo he venido hoy especialmente aquí para ver lo de los robots. Y solo con poner el número de la mesa que tiene que servir, es capaz de ir solo. Mesa número quince. Bueno, esto funciona porque el robot lleva aquí láser. Entonces calcula la distancia de al lado y cuando estorba con algo, pues entonces se para y rodea. Su función es agilizar la entrega de comidas para que así los camareros de carne y hueso dispongan de más tiempo para la atención al cliente. Ellos agradecen la rapidez del servicio.